La señora diputada Janina Gallol La señora diputada Janina Gallo 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 resto de sus días. ¿De qué derecho a la vida hablamos cuando condenamos a la clandestinidad el destino de miles de adolescentes y mujeres imposibilitados de elegir cuando les hemos vulnerado todos los derechos? ¿De qué derecho a la vida hablamos cuando les negamos el derecho a decidir incluso sobre sus propias vidas? Pero no nos alcanza conizar solamente la bandera de la moral y de la vida, entonces ahí redoblamos la apuesta y también levantamos la bandera argentina, porque a nosotros ese país que no queremos ver no nos representa. Como si las casi 50.000 hospitalizaciones por abortos inseguros no fueran argentinas y como si no fuera entrerriana la lamentable cifra del 63% de adolescentes de embarazos no deseados. Entonces cuando fuera de nuestros debates morales asumimos que tenemos un grave problema, tenemos que dar una respuesta y le damos una respuesta con un dictamen a la altura de la responsabilidad que tenemos para enfrentarlo. Una ley que viene a darle herramientas al Estado para que ya nunca más estemos solas, para que tengamos la seguridad de su acompañamiento para transitar ese momento tan difícil y doloroso para cualquier mujer y que nos garantice la contención necesaria durante todo el proceso de decisión, que nos enseñe desde la educación temprana, que nos provea de información, que nos aporte los elementos necesarios para prevenirlos, que ya no puedan perseguirnos ni juzgarnos, que nunca más nadie pueda quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por sobre todas las cosas por nuestras vidas. A mi me gustaría conocer sinceramente la propuesta superadora que podemos llevar adelante desde esta Cámara de aquellos diputados que ya adelantaron su voto negativo. Y le pregunto a los diputados de mi provincia, después de escuchar las experiencias de las expositoras de Entre Ríos, ¿cómo van a ser para llegar a enfrentarse a esas familias que perdieron madres, que perdieron esposas, hijas, hermanas, amigas y decirles que volvieron a la provincia con las manos vacías? ¿Cómo van a ser los diputados de mi provincia, sobre todo las mujeres, para llegar y mirar a sus pares a los ojos y decirles que le ganaron los miedos y las ideologías y que no tuvieron el coraje de pelear por sus derechos? Señor Presidente, yo creo que no podemos permitirnos como legisladores salir hoy de acá sin respuestas, pateando una vez más el problema debajo de la alfombra, creyendo que vamos a seguir escondiendo una realidad que nos pide a gritos que reaccionemos y que actuemos. Y si lamentablemente no llega a ser hoy ese día, tengo la plena seguridad de que no va a faltar mucho para que volvamos a hablar de aborto en este Congreso. Porque esta bandera ya la levantó la sociedad y es una lucha de todos y de todas. A esta bandera la levantaron los más jóvenes, esos que no se dejan influenciar por sus dilemas morales, que entienden que los derechos no se atropellan y que distinguen con claridad y sin hipocresía que no se trata de un debate moral, sino de un problema de salud pública. Señor Presidente, confío en que vamos a estar a la altura. Que nos vamos a ir de este recinto con la seguridad de que hemos saldado una deuda. Que no ha sido en vano la lucha de todas esas mujeres que año tras año golpearon las puertas de este Congreso para que reaccionemos. Y que este debate que por fin estamos dando desde esta Cámara haya sido posible. Y no quiero terminar, señor Presidente, sin agradecerle también a las diputadas de todos los bloques, que han sido un apoyo fundamental para quienes teníamos la tarea de levantar la voz en las provincias. Y por demostrarme, una vez más, que cuando se trata de unirnos en defensa de los derechos de las mujeres, no existe ninguna otra bandera más importante. Muchas gracias. Gracias, señora diputada Gayol.